Quiero que sepas que este ejercicio tiene dos formas de resolverlo. Me refiero utilizando el mismo método, cambia de variable, pero tiene dos formas o dos caminos. Te voy a mostrar el camino del examen porque es como ven en las opciones. Yo te recomiendo que vayas practicando eso, de que agarres una integral y que la resolvas por un método, por otro, por otro, que estés como probando distintos métodos que tú ya probablemente ya conozcas. ¿Para qué? Para que te empapes de toda la información o de todos los métodos y así, mira, te vuelvas más ágil. Si quieres saber más sobre estos temas y quieres practicar una integral con muchos casos y todo tipo de ejercicios, en la descripción te voy a dejar ejercicios para que hagas una y otra y otra y otra vez. ¿Sale? Pues bueno, aquí te va entonces la solución, el camino para llegar al resultado. Fíjate bien, tú puedes elegir a lo mejor, dices, oye, la U, ¿cuál puede ser? ¿Puede ser a lo mejor el seno de X o puede ser a lo mejor el coseno de X? ¿De qué va a depender? Pues primero depende de la facilidad, pero aquí va a depender más que nada por el reactivo. Te lo digo porque ya sabemos que la respuesta es A. Entonces, fíjate, para llegar a la respuesta A, tienes que elegir al coseno como U. ¿Por qué? Si te das cuenta la derivada de coseno, ¿cuál es? Menos seno, ¿no? Por lo que te digo, puedes tomar ese camino, que es el que te va a llegar al resultado, o puedes tomar el otro camino, puedes a lo mejor agarrar a la U como seno, ¿verdad? Y te da la derivada de coseno. Sencillo, ¿no? Es más sencilla la segunda opción porque no necesitas tener un signo negativo, pero aquí, pues te obliga casi casi el reactivo a hacerlo de esa manera. Así que te lo vamos a resolver como debe ser en el examen. Entonces va a ser U es igual a coseno de X. Por lo tanto, la derivada con respecto a X de este término de coseno sería menos seno de X de X. Ahí está, ¿no? Despejamos el de X, nos quedaría como de uso entre menos seno de X es igual a de X. Ahí está, mira. Ajá, ajá, ajá. Muy bien. La U y el de X. Hacemos la sustitución. Acuérdate que hay que hacer el cambio de variable. El seno de X quedaría igual, no lo cambiaríamos por nada. Seno de X. Y eso multiplica por U, ¿verdad? Esto vale U. Te voy a poner multiplicado por U. Y después le ponemos el de X, que en este caso sería prácticamente de U. dividido entre menos seno, lo voy a poner con los colores para que remate, remate bien esto. Menos seno de X. Y ahí de volado cancelamos términos iguales. Mira, seno de X, seno de X. Por lo tanto, esto quedaría igual a la integral. ¿De quién? De, se oye un feo, ¿verdad? Ya, cada vez me salen mejor las integrales, ¿eh? Cada vez, cada video sale mejor. Va a quedar como U de U. Ah, y el negativo, recuerda que lo puede sacar de la integral. Siempre. Recuerda que eso lo hemos visto en otros videos, que puede sacar una constante, puede sacar también un signo negativo. Muy bien, pues ya nada más nos quedaría aplicar el principio básico de la integración por potencias. Esto quedaría como menos, ¿verdad? Menos. Y por supuesto, una fracción, porque recuerda que vas a sumar exponente y vas a dividir. Entonces va a quedar como U elevado al cuadrado, porque uno más uno son dos, y se va a dividir entre dos. Y esto sería más C, ¿verdad? Obviamente. Hacemos la tremenda sustitución a este reactivo. Y te va a quedar como opción menos... Voy a ponerle menos un medio, voy a sacar la constante. Y el U cuadrado, pues se transforma simplemente en... Como la U vale coseno, pues vamos a ponerle coseno cuadrado. Aquí fíjate cómo pongo el cuadrado, ¿eh? Para que lo tengas como hack. El cuadrado de cualquier función trigonométrica se pone justo después de la función trigonométrica. Es decir, coseno, luego el exponente y luego el argumento o el ángulo. Y esto quedaría como coseno cuadrado de X más C. ¿Por qué se debe poner de ese lado? Porque si tú lo pones al revés, o sea, le pones... Al lugar de aquí le pones cuadrado aquí, van a pensar que el cuadrado va a ser de la X. Y no es cierto. El cuadrado de la X no lo lleva. Lo lleva el cuadrado, pero la función coseno. Yo para que lo sepan. Por eso se pone ahí. Y listo. Por eso la opción A, como te comenté, se resuelve rápido y sin líos. Bien, pues vamos a continuar con más soluciones. Ya estamos llegando a un método muy fuerte, poderoso, tan poderoso como Thanos. Y me refiero a la sustitución trigonométrica. Así que, siguen suscribiendo. Sigue practicando y conviértete en un guerrero espartano para que seas... Un chico politécnico nacional. Te veo entonces en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!